Miren amigos, metimos un doblete, acá filmando una tremenda postal de soldados, estamos al tarde, y lo compartimos con ustedes, estamos sumando para hacer fritos, y seguramente vamos a tratar de comprar un pescadito también para meter a la parrilla, no hace falta, bien, seguimos sumando para el frito amigos, y vamos a seguir compartiendo este momento y los que vienen con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En San Javier, el río San Javier Vinimos con Fede, acá está mi hermanito Federico Bueno, en la cámara está mi hijo Jean Franco Quien les habla Pepe Y acá, a ver, me parece que tuve pique mientras hablaba No, pero era pique descarnador, amigos Hay piques chiquititos Pero bueno, al menos para entretenernos y hacer la prueba del motor Vinimos a compartir un rato en el río Y bueno, disfrutamos y lo compartimos junto a ustedes también Así empezamos Luego les compartiremos las novedades, amigos Voy a tener una puntera, una puntera de alambre Mirá lo que son ¿Eh? Dime de captura Lo robaste, dijo Fede Va tejeado Esto puede encarnarlo entero, güey ¿No crees carnafe? ¿No crees carnafe? Vamos a volver Agua Primer captura, amigos Tremenda bestia La bestia Dime de captura Ganchate porito Viene, viene, viene Una bestia es Una bestia del Paraná a ver que viene a ver que viene voy a decir que una bestia? no, no, no no, no, no el amarillongui mirá el amarillito mirá, mirá, mirá cañero, cañero, cañero este sí cañero, cañero, cañero este sí mis hijos están sacando amarillito ando con el pedido ahí se sacó uno que hicieron ahí un puludito, eh si, boludo a ver que viene a buscar mira, ahí y no gasto nada y no, gordito es el lindo, es el lindo no sé, viene no, palometa, palometa amigo, eh para mí que es palometa ay, son todos no palometen son todos, son todos acá cerquita para mí no palometen no sé, mirá mirá dale 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 que grande, gordito, eh picapeche picapeche que hermoso ejemplarcito, eh amarillo otra de los amigos al aguapato, al aguapato al aguapato al aguapato grande, gordito ¿dedicado para alguien, Fede? para mi hija, como siempre como siempre para el alma hija acá está el mío el Xi'an seguimos amigos y gordos, ¿otro más? ¿eh? ¿otro amarillinguis? ¿o qué será? Fede encarnando con lombri mirá, mirá, ¿eh? mirá qué linda, amarillita mirá, mirá qué es eso ¿cuál es la que nos junte un pal frito, eh? qué es la que ven ahí vamos a empezar a juntar pal frito de última, eh? si está saliendo lo guardamos, amigos y vamos a empezar a juntar pal frito jajaja qué espectáculo pal frito, Fede, ¿qué hay que hacer? queda pal frito, amigos queda pal frito seguimos, seguimos ahora sí enganchó Cabenay enganchó Cabenay a ver Cabenay, a ver que viene Cabenay un amarillo, mirá un amarillón se dio, se dio, se dio se dio el amarillito a ver, le voy a mostrar a los amigos Cabenay ahí está queda amarillito, amigos el segundo pal frito seguimos sumando Cabenay, ¿eh? qué espectáculo ahí viene, viene, se me tenía que dar, loco corta un poquito la música, Fede mirá, se me tenía que dar, mirá mirá, mirá se me tenía que dar la variadita, papi se me tenía que dar la variadita sumando pal frito, amigos esto dedicado para todos ustedes, amigos a Pescado de XL y para mi hijo que hoy me acompañó Sian, acá está, mirá ahí mi hijo Sian que hoy me acompaña gracias Cabenay por invitarme a compartir esta tarde junto a mi hermano también, Federico así que bueno, dedicado para todos ustedes, amigos Pescado de XL, estamos armando pal frito seguimos ahora que no meto un pique acá está descarnando está descarnando está descarnando está descarnando enganchaste Fede? sí sí mira, 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 mira mira, mira, mira mira, te dije que yo también iba a meter un pique toma cien doblete, doblete, doblete sí, señores los juguitos pal frito miren lo que es esto vení Fede, vení vení pero vení acá que se vea la postal de fondo vení, vení ahí está pará ahí nomás está cabenay, si no tenemos que empezar todo subilo, subilo dale, 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 dale vení vos para acá, vení a gustar a los amigos si no, no, si nada, acá si no, no, si nada, acá miren amigos metimos un doblete acá filmando una tremenda postal del sol que se está ocultando en esta hermosa tarde y lo compartimos con ustedes estamos sumando para hacer el frito y seguramente vamos a tratar de comprar algún pescadito también para meterlo a la parrilla o eh? ya no, no no hace falta bien, seguimos sumando para el frito amigos y vamos a seguir compartiendo este momento y los que vienen junto a ustedes bueno Fede pescado que dale papá que grande, vamos y viviendo me y me pues y e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.